¡Hola, señor Bacler! ¿Nunca das las gracias? ¿Qué va? Hay dos errores. Llegamos tarde. Debe descansar. Descansaré cuando me muera. Señor. ¡Eh, señor! ¿Se encuentra bien? Le ha dado un ictus. Espero que no sea grave. La samba de la noche verde. Por la noche verde de la samba cuando... Este hombre está desvariando. Tiene dañada la zona del lenguaje y la memoria. Haremos unas pruebas. Heliotropo. Martes. Brécoles. Tranquilo, no ha salido nada en la prensa. Ya te lameré. Tengo que ir a ver a la psicópata. ¡Venga, voy! Si no recuerda una palabra, use otro método. Un caballo que trota mucho... ¿Farlopa? Casi. ¿Cómo se siente hoy? Quiero pillarme de aquí. Buenos días, señor. Veo que está en plena forma. Hasta pronto, señora. Me pide que le ayude y cuando tiene lo que quiere, desaparece. Llevo tres años estudiando para que te intereses algo por mí. No está bien utilizar así a la gente. Lo llevo crudo. Deme su opresión femenina. No me lo puedo creer. ¿Está hablando en serio? ¿Dónde te habías metido? Perdóname, pervertido. Esto será tu memoria. Esto es casa, este tú. Así no te perderás. Gracias. Muchas gracias. ¿Caballero? Un café... desafinado. Suena bien. Gracias. Gracias. Gracias.